el líder de trescientos sesenta grados. ¿Cómo desarrollar su influencia desde cualquier posición en su organización? Escrito y derechos reservados por John C. Maxwell. Este audiolibro abreviado fue publicado por Grupo Nelson, una división de Thomas Nelson Publishers, Nashville, Tennessee. Durante sus más de treinta años en enseñar acerca del liderazgo, John Maxwell se ha enfrentado a la siguiente pregunta una y otra vez. ¿Cómo pongo en práctica principios de liderazgo si no soy el jefe? Esta buena pregunta recibe su respuesta en el libro de Maxwell, Líder trescientos sesenta. Bienvenido al liderazgo de trescientos sesenta grados. Las personas que dirigen desde la zona intermedia de la organización enfrentan desafíos únicos y frecuentemente son detenidos por mitos que previenen el desarrollo de su influencia. El doctor Maxwell, uno de los mejores mentores en liderazgo en el mundo, acaba con los mitos. Enseña cómo enfrentar los desafíos y también enseña las habilidades necesarias para ser un líder de trescientos sesenta grados. Si usted se encuentra en la zona intermedia en su organización, como la mayoría de los profesionales lo está, usted necesita los principios de Maxwell. Tiene una oportunidad única de ejercer influencia en todas las direcciones. Hacia arriba, hacia su jefe, lateralmente, hacia sus colegas y hacia abajo, hacia aquellos que usted dirige. La buena noticia es que su influencia es mayor de lo que usted cree. Aplique los principios de Maxwell en el líder de trescientos sesenta grados y las oportunidades serán interminables para su organización, para su carrera y, sobre todo, para su vida. Los mitos de dirigir una organización desde la zona intermedia. Estos son panoramas clásicos de liderazgo. William Wallace dirigiendo a sus soldados contra el enemigo que quería oprimirlos a él y a su pueblo. Winston Churchill desafiando la amenaza nazi, aún cuando la mayor parte de Europa había caído ante los alemanes. Mahatma Gandhi conduciendo la marcha de las doscientas millas hacia el mar para protestar por el impuesto sobre la sal. Mary Kay Ash surgiendo como una organización de categoría mundial. Martin Luther King estando de pie ante el monumento conmemorativo a Lincoln y desafiando a la nación mediante su sueño de reconciliación. Cada una de estas personas eran grandes líderes. Cada uno causó un impacto que ha tocado, si no a cientos de miles, a millones de personas. Sin embargo, estas escenas también pueden darnos una mala interpretación. La realidad es que el noventa y nueve por ciento de todo el liderazgo no se da desde la cima, sino desde la zona intermedia de una organización. Por lo general, una organización tiene sólo una persona como líder. ¿Qué puede hacer usted si no es esa persona? He enseñado acerca del liderazgo por casi treinta años, y en casi todas las conferencias que he hecho, alguien se me ha acercado para decirme algo como, me gusta lo que usted enseña sobre el liderazgo, pero no puedo aplicarlo. Yo no soy el líder principal y la persona que supervisa mi trabajo apenas muestra un liderazgo promedio. ¿Es esa su experiencia? ¿Trabaja usted en alguna zona intermedia de su organización? Quizás no sea uno de los seguidores en los niveles más bajos de la organización, pero no es el que ocupa la silla principal tampoco. No obstante, usted desea dirigir, realizar un impacto, contribuir a algo. Usted no tiene que ser el presidente o el director ejecutivo para dirigir de manera eficaz, y usted puede aprender a causar un impacto con su liderazgo, aunque la persona para quien usted trabaja no sea un buen líder. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo puede hacer? Usted puede aprender a desarrollar su influencia de liderazgo en cualquier lugar de la organización al convertirse en un líder de 360 grados. No todos entienden lo que significa influir en los demás en varias direcciones. Aquellos para quienes usted trabaja, la gente que está al mismo nivel que usted, y aquellos que trabajan para usted. Sin embargo, los líderes de 360 grados son diferentes. Los líderes de 360 grados influyen en las personas de cada área de la organización. Al ayudar a otros, se ayudan a sí mismos. Pero para hacer esto, usted primero tiene que estar seguro de que no esté ligado a ninguno de los siete mitos comunes de la gente que dirige en la zona intermedia de una organización. Y ese será el tema de esta primera sección. Reflexión personal. Usted no es una isla. Todos esperan un servicio de su parte. Nadie espera fricciones ni conflictos. Todos esperan rapidez y efectividad en sus funciones. La organización espera sus aportes de valor, no sólo aquello para lo cual usted fue contratado. Cuando hay problemas, usted debe enfocarse en ser solución. Usted es parte de un equipo. Usted debe trabajar con un pensamiento crítico y basado en minimización de riesgos. Usted debe dominar la aplicación de los factores del éxito y de la voluntad. Gracias. 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 Gracias.